Ante ustedes los medios de comunicación hacemos responsable a Manuel del Valle López y Miguel Muñoz López por lo que llegue a suceder a cada uno de los que conformamos la alianza a cualquier compañero y por cualquier hecho violento o enfrentamiento que se suscite en el tianguis de avesión a Udopan. Así también les informamos que pediremos al obispo de la diosa de Toluca a su excelentísimo Francisco Javier Chaboya, Ramos y a Monseñor Máximo Martínez Miranda o infos auxiliar con el propósito de que intercedan e intervengan ante las autoridades del gobierno del Estado de México para que exista la paz y garantice la seguridad en el tianguis de avesión a Udopan y en el municipio de Toluca. La organización de FAO es lo que quiere es apoderarse del circuito con el pretexto de que llevó a un acuerdo con el gobierno municipal y el gobierno del Estado quienes hasta el momento no les han asignado sus lugares y eso es totalmente mentira. Y desmentir al medio de comunicación donde Manuel del Valle y José Miguel Muñoz López dicen que la compañera Esmeralda de Luna Sánchez, presidenta de Colasol, tomó los espacios del tianguis de aviación a Udopan, el cual en este momento desmiento ya que si bien es cierto la zona a la cual ellos ingresaron no pertenece a la organización FAO. Gracias. 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 Gracias.